Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para emprender se necesita aprender, para aprender se necesita comunicar y para comunicar se necesita emprender. El día de hoy tenemos el episodio 16. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos el episodio 16 y estoy con una mujer. Y hacía falta en este podcast una mujer que pueda aportarnos valor, una mujer que realmente inspira a muchas personas. Me presento rapidísimo. Mi nombre es Erick Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy tengo una mujer enfrente que hackeó el sistema. Para mí, mi forma de pensar ha hackeado el sistema. Cuenta con una asociación civil llamada Coacolandia. Ella rescata caballos y tiene una particular forma de cómo los financia, pero nos va a platicar todo lo que ella es, cómo es que ella ha emprendido este proyecto y qué retos ha afrontado en este camino. Con ustedes, Elena Larrea. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien seria, bien seria. Hace mucho creo que nadie te hacía una entrevista fuera de los medios de comunicación, entonces ahorita esto es muy digital, muy fresco, así que no pasa nada, estamos en confianza. Sí, sí. Pues qué gusto que estés acá, de verdad, Elena. Gracias por la invitación. Gracias por hackear el sistema. No, hombre. Gracias al sistema por dejarse hackear. Me parece una mujer muy inteligente que ha emprendido un proyecto muy humano. Y creo que a veces nosotros los emprendedores buscamos siempre el lucro económico, pero lo que tú has hecho es bastante fascinante, ¿no? Esto de empatizar con un ser vivo como lo son los caballos. Pero cuéntame un poco, para que nuestra audiencia lo sepa, ¿qué es lo que tú te dedicas? Pues prácticamente me dedico al rescate y rehabilitación de caballos, de maltrato y abandono. Pero pues colaboro como con las autoridades para asegurar de comisar caballos y yo los llevo a Cuacolandia, en donde los rehabilitamos, les regresamos prácticamente la esperanza de vida y los jubilamos y viven pues ahí en su manada y se retiran con dignidad y viven con todo el amor y cariño del mundo. Es una obra muy interesante, muy linda. O sea, la verdad que no es fácil creo que tener ese corazón. No es nada fácil, de hecho es bien complicado. Pero cuéntame un poco, o sea, ¿cómo es que empieza esta fascinación por los caballos? Porque antes de emprender creo yo que siempre tenemos como que un amor a un producto o servicio, ¿no? Y cuando es una ONG o una AC, que es en tu caso, es mucho más. ¿Cómo es que empieza este amor por los caballos? Desde que tengo memoria. Tengo fotos mías de un año, más o menos arriba de un caballo. Mi mamá me contó hace relativamente poco que yo antes de hablar que le hacía de gay. Para que me llevaran con los caballos. Mi familia tenía cuadras de caballos de carrera. Y me acuerdo de muy chiquita que solamente andaba con un disfraz de caballo. Y andaba de cuatro patas para arriba por todo mi caso. No es algo que se me ocurrió pues de grande o algo que me nació como mucho después. Yo creo que si crece en vidas pasadas, yo voy a llevar un caballo o algo así. Porque es una fascinación que tengo con estos animales desde muy chiquita. O sea, desde antes de poder hablar yo quería estar con ellos. Y hoy todavía quiero estar con ellos todo el tiempo. Es algo que creo que te llenó desde muy chica. Veía algo así que tú empezaste con una burra, ¿no? Que la montabas y que se entiende. Es que yo estaba muy chiquita y me iba a un rancho de un tío ahí en Veracruz. Y pues ellos montaban caballos y se iban de cabalgatas. Y yo decía, es que yo quiero ir. Y me decían, pues no puedes montar, estás muy chiquita. Y ahora sí que chingué tanto. Y me compraron un burrito y me llevaban jalando en un burro. Pero yo estaba bien mocosa. O sea, no podía montar todavía. Y te digo, me iban jalando en un burro. Y yo iba ahí atrás en el burro. Porque pues yo quería ir a las cabalgatas. Y siempre fuiste como lo que también notaba, lo que decías en otros escenarios, ¿no? Que fuiste muy rebelde porque decías, es que yo puedo. Siempre has tenido esa particularidad de que yo puedo contra el mundo. Y encuentras las formas para lograrlo, ¿no? Ejemplo, lo que creo que estás haciendo ahora. Que es el claro ejemplo de tu amor a los caballos. Y a final de cuentas dicen una frase muy... No sé si sea muy cierta, ¿no? O sea, mucha gente lo escribe en libros. Infancia es destino. ¿Tú qué opinas al respecto? No sé si mi infancia fue mi destino. No, 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 no sé. No creo que naces con un destino. Yo creo que lo construyes. No sé, yo soy muy diferente a mis hermanos, por ejemplo. Que al final tuvieron la misma infancia. Y estamos completamente en caminos diferentes. No sé, yo creo que yo construí esto. Ay, me da gusto que vaya viento en popa. Pero, ¿cómo es que nace? Porque me imagino, bueno. ¿Tienes la afinación por los caballos? Me imagino, ¿montaste en algún momento? Lo que pasó fue que yo siempre estuve en equitación. Después de la burra y todo eso, que ya crecí un poco, seis, siete años. Yo a mi mamá, quiero clases de equitación, quiero clases de equitación. Y hasta que cumplí, creo que fueron como siete años por ahí, empecé con clases de equitación. Fui una gran amazona. O sea, no es por falta de modestia, pero soy una gran jinete. Fui campeona nacional a los catorce años. O sea, ya, si yo hubiera continuado con el gremio de las competencias, te lo juro, ya estarían las olimpiadas. A los catorce años fui campeona nacional, metropolitana. Siempre fui una gran jinete, pero como que me di cuenta que yo tomaba de los caballos mucho. O sea, no digo que estoy en contra de la equitación, pero en la equitación, como funciona, es que tienes a tu caballo en tu caballeriza 24 horas, lo sacas tú una hora o dos horas al día para trabajarlo en una pista y lo regresas a tu caballeriza cada tantas semanas, competencia y ¡pum! O sea, no es como que el caballo, la realidad es que tiene una vida social. Los caballos son de manada, los caballos pues tienen que ser caballos, pues tienen que correr, galopar, retosar, revolcarse. Todas esas cosas que son básicas para el bienestar de un animal y para su salud mental, yo los privé de eso. Pues como la mayoría de la gente que monta caballo. Pasaron años y yo empecé a crecer. Porque pues yo crecí, o sea, yo cuando era chica pues crecí con la equitación. Entonces pues yo pensé que eso era lo que se hacía. Y pues cuando estás morro, pues no te autocuestionas, ¿no? Te enseñan algo y pues así es. Pero cuando empecé a crecer, yo decía de que pues ese caballo es mi compañero o es mi esclavo. Y como que empecé como en ese autocuestionamiento y dije, creo que los caballos son como mis esclavos. O sea, ahí es lo que pasa, que todos los de la equitación o de charrería se dicen amantes de los caballos, pues son amantes del deporte. Porque tienen a sus caballos esclavizados. Eso fuerte, ¿eh? Sí. Bastante. Y es cierto, o sea, al final de cuentas, incluso creo que el dinamismo de una persona que tiene que montar el caballo es como que tiene que ser muy chiquita, pesar poco, ¿no? O sea, como que siempre es el vehículo. No es como esta empatía que tú tienes. Porque al final de cuentas creo que ahí es donde detectas el amor que le tenías más que al deporte al caballo. Y pasa con mi caballo que tengo ahorita que te digo que lo empiezo a ver y digo de que pues ese güey es mi esclavo o mi compañero. Y digo, lo estoy esclavizando, ¿sí? Y ahí digo como que le quiero regresar algo a los caballos. Los amo. Los he llamado toda mi vida y creo que es tiempo de regresarles algo de lo que he tomado. Y de eso se trata Coacolandia. Es un lugar en donde yo les regreso la libertad que el humano les arrebató. Incluso yo misma les arrebate cuando era más chica y no me autopreguntaba si estaba bien hacer ciertas cosas. Y no estoy en contra de la equitación. Simplemente si vas a tener un caballo de cabalgatas, móntalo. Pero dale pues un espacio también para que él viva y sea caballo. No solamente que sea esclavizado a tu disciplina ecuestre. Y esos son los verdaderos amantes de los caballos. Los que tenemos en cuenta el bienestar también del caballo. Y no los utilizamos como una máquina pues de transporte, de disciplina ecuestre, de competencia, de lo que sea. Si no los dejamos ser caballos también. Claro, tiene que ser una responsabilidad, ¿no? Así es. Eso sí, yo creo que es importantísimo. Yo lo platicaba con Kervin que alguna vez yo decía Ok, estaría padre tener un caballo. Ok, pero ¿cuánto? No solamente adquirirlo. Porque no es un coche que lo puedes dejar ahí y no es un objeto inanimado. Es un ser vivo que a final de cuentas te va a dar como ese plus de sentirte con alguien. Porque a final de cuentas esa es la cosa padre. Porque tú haces una relación, creo que con el caballo. Y a final de cuentas eso lo llevas un emprendimiento, ¿no? Pero ¿en qué momento es el que dices, ok, esto se va a llamar Huacolandia, me voy a venir a Puebla y voy a hacer esto? Cuando estoy con este caballo que te digo que empiezo como un... El Divo se llama, es un caballo que aún tengo. Y empiezo como a cuestionarme de que pues ese caballo estará bien, estará mal, estará... ¿Qué quiero hacer con él? Etcétera, etcétera. Y yo vivía en Ciudad de México y montaba en el club Ípico Sedena. Donde no hay ningún solo lugar para que sueltes a los caballos, ni para que convivan, ni para nada. Cierro las puertas de una pista de salto y lo suelto. Y el caballo empieza pero a relinchar, a brincar para arriba y para abajo. Y lo veo tan emocionado y yo me siento tan mal. O sea, lo veo y digo, güey, qué mala persona soy. Ya sabes de qué otra madre. Puedes decir groserías, ¿eh? Sí, sí, sí. Dije, chale, me estoy pasando de lanza. Y me lo traje para Puebla. Yo conocí un lugar aquí que tenían potreros, pasto, donde podía estar mucho más libre. Que también era como un club Ípico. Y decido yo moverlo para acá, para que tenga más espacio. Y yo ya tenía como contemplado, porque te digo que dije, ¿cuál podría ser una manera de yo regresarle algo de lo que he tomado de los caballos? Regresarles un poco de tanto lo que me han dado. Y me empiezo a involucrar con la señora Toni Camille, con los caballos de las carretas de basura. Yo ya teniendo al Divo aquí en Puebla y un espacio para tener caballos, donde él está muy amplio, etcétera, etcétera. Pues digo que voy a ayudar a los caballos. Entonces empiezo a hacer como jornadas veterinarias con Toni Camille. Ella las patrocinaba. Es una señora que ha sido un pilar para el rescate de los caballos en México. Prácticamente llegábamos con veterinarios, talabarteros, nutriólogos, todo. Y pues la gente que trabaja con caballos de basura en los Reyes La Paz, por ejemplo, Estado de México, trae a sus caballos a que nosotros los atendamos gratis. Porque pues la realidad es que no vas a prohibirlo de un día a otro. Estamos trabajando en eso. Pero mientras tanto, al menos que los caballos trabajen en buen estado. Entonces los desparasitábamos, los arreglábamos, les hacíamos los dientes, los recortes, los cascos, los cerrajes, todo. Y los que de plan no asistaban, pero así de que muy, muy graves, puse de comisaba y estaba Propaem y me los llevaba yo. Entonces pues empecé a recibir caballos. Toni Camille me mandó algunos caballos y le presenté el proyecto de Coacolandia al gobernador Astudillo de Acapulco, de Guerrero. Y le dije de que, pues oye, los caballos de las calandras están prohibidos desde el 2014, es 2019 y sigue circulando. Yo te propongo que se vayan al santuario y así tú te, o sea, todos ganamos. Y sí, los de comisó les dio cuatrimotos a todas las calandras de Acapulco. Yo recibí 42 caballos de las calandras de Acapulco el 18 de marzo del 2019. Y ahí empecé a trabajar en colaboración con algunos municipios que tienen policías montadas. Yo recibí jubilados de la policía montada, empecé a recibir caballos, pues de las carreras parejeras, pues de disciplinas secuestres que habían sido decomisados también. Y pues empieza, empieza a crecer mucho Coacolandia. Más que nada porque no había un lugar en donde las autoridades que decomisaban caballos podían decirle que, ah, mándaselos a esta vieja, ya sabes. O sea, era de que, y si decomisas el caballo de la carreta de basura, de que a dónde lo mando. Entonces, pues no había como, en ese momento que yo estaba empezando, pues no estaba muy armado, pues el rescate de caballos, porque la gente ni siquiera rescataba caballos, ni nadie sabía a dónde se iba un caballo rescatado. La mayoría se iba al rastro. Así que se pasa la voz de que, pues yo, yo tengo un santuario, empieza como a tener un poco de nombre Coacolandia. Un momento que yo tenía 130 caballos y una manada de 25 burros salvajes. Madre. Todos salvajes, aparte era, esas fueron las épocas de oro, definitivamente. Pero de retos, me imagino. Sí, ahí no era tanto porque yo tenía el ingreso económico. Ok. Entonces, pues la verdad que tenía, pues un super equipo y todos así, bien vaqueros, cuidando los caballos, pues en una manada. Completamente sueltos, los arreábamos, los burros también sueltos. Era muy bonito hasta que llegó la pandemia. Que justo, este, es donde creo que hay un plot twist en tu marca personal, en tu carrera, en tu misión. Porque aquí es donde, y yo entiendo, tú empiezas con esto de los caballos, aparte creo que tú estudiaste psicología, ¿no? Yo estudié psicología, sí. Pero te dedicaste meramente ya a la C en ese momento. Y yo antes de tener esta C, tenía otra C. Y trabajábamos con perros, gatos, o sea, temas como más, pues de animales, como de mascota, de compañía. Y también trabajaba mucho, pues en acomodar, en adopción o en decomisar también a especies silvestres. Le di un amigo, varios felinos, leones blancos, decomisados también de una fundación espantosa. Siempre he estado involucrada con animales. Sí, creo que a final de cuentas tienes una pasión por ellos. Ahorita en realidad traes ahí, si ven una cuna en la tercera cámara. Sí, sí, sí. Hay un cariño. Yo amo a los animales. Simplemente los caballos son mis animales favoritos. Pero antes de los caballos yo siempre trabajé a favor de los animales. Trabajé, hice un internship en PETA, en Washington, para poner mi propia fundación aquí en México. La hice con Arturo González Sánchez, que es un médico veterinario, zootecnista muy bueno. Yo estuve en Japón trabajando en contra de la cacería furtiva de delfines. Estuve en África trabajando en contra de la cacería furtiva de animales de los top five. Yo he trabajado, o sea, trabajé con el ejército. Siempre he trabajado a favor de los animales. Simplemente los caballos son mis animales favoritos. Sí, siempre has tenido como ese momento de hacer-hacer, ¿no? Y bueno, ya lo concretas. Creo que al final de cuentas 2019 fue un año de que ya decías, bueno, sigue el mundo, ¿no? Mira, hasta lo tengo tatado. 2019. Interesante, ¿eh? Ahí que salga en la cámara. Muy, muy interesante porque fue un game changer, yo creo que ese año para ti, para tu carrera, para lo que es tu camino a la trascendencia, creo yo. Porque es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué emprendemos? ¿Para hacer dinero? ¿O para dejar algo en el mundo? Sí. Sí. No, para dejar algo en el mundo. Yo quiero dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Y eso, a final de cuentas, tú lo manejas desde una narrativa con mucho amor al caballo, con mucha inteligencia de ver dónde están también los modelos de negocio. Porque, seamos honestos, también en un mundo capitalista, lamentablemente hay cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder financiar otros proyectos. Creo que ahí a veces está como este dilema del emprender, ¿no? O sea, que dices, ok, bueno, hago esto, 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 pero no es completamente como que fácil decir, ok, esto va a ser la dinámica para este nuevo proyecto. O sea, que ahí es donde me gustaría preguntarte, en 2020 ya empieza la pandemia y algo por lo cual la historia o lo que te platican todos que dicen, Elena, sí, es lo de OnlyFans. ¿Cómo es que tú empiezas con eso? Lo que pasa es que antes de la pandemia, la realidad es que yo no necesitaba dinero. Para empezar, tenía muchos caballos pensionados, 7,500 pesos por caballo, muchos caballos. Antes de la pandemia recibía 100 personas los fines de semana, a todos les vendía la gorra, la torta, la playera. Tenía muchos ingresos por parte de Coacolandia y aparte, pues yo estaba casada y pues mi ex esposo, pues pichaba, ajá, 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 pues pichaba, ya sabes. Entonces digo, no pichaba todo porque yo recibía ingresos por, yo, o sea, pero, o sea, como que la base él, 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 él la ponía. Y este, y pues aparte, yo tenía los ingresos de las pensiones, yo daba clases de quitación, hacía cabalgatas y pues recibía muchos ingresos. Entonces llega la pandemia, yo me separo y aparte me quitan los caballos pensionados, aparte deja de venir gente porque pues ya no salen, aparte dejan, dejo de dar cabalgatas, ya no doy clases y se me acaban todos los ingresos. Entonces, pues como no tengo ingresos, empiezo a vender hasta la risa. O sea, no te voy a decir las nalgas porque acá está la cámara, pero, o sea, vendí, pero los remolques, mi coche, o sea, si tenía una bolsa, la vendí, o sea, vendí todo, vendí todo lo que te puedes imaginar. Empecé a pedir dinero prestado, me empecé a endeudar, le empecé a deber dinero a todo mundo, o sea, le pedí dinero, pero a todo mundo, a todo mundo le empecé a deber dinero. Empecé a dar caballos en adopción, si tenía 130, pues de repente ya tenía 40 caballos. Los acomodé en ranchos con amigos, como de dinero y con muchos caballos, no es como que los de allá a la carreta de basura, pero todos están perfecto, pero sí muchísimos caballos en adopción. Día mi manada de burros en adopción y de repente, o sea, aunque sean, ya no eran 130 ni 150, pero 25 caballos es un gasto increíble. Ya sabes, o sea, de todas maneras era mucho dinero. Entonces, pues seguía haciéndole como podía, intentaba pues seguir dando clases, pues buscar caballos pensionados. Le pedí ayuda a todo mundo, o sea, todo mundo le pedí donativos que me ayudaran. Y pues yo no tenía tanto jala en las redes, la verdad, pero pues yo le pedí ayuda a todo mundo, nadie me quiso ayudar. Y yo creo que la gente no dimensionó lo lejos que yo estaba dispuesta a ayudar para sacar adelante a mis caballos y pues para seguir ayudando caballos. Sí, porque hay mucha gente que piensa que tú empezaste esto de OnlyFans y todo esto antes de, digo, después de los caballos. Sí. O sea, porque dicen, ah, este, no, Elena se metió a eso para justificar. No, cabrón, o sea, empezó antes el proyecto. O sea, yo cuando abrí OnlyFans ya tenía 270 caballos rescatados, más o menos. Ok. Vi un, vi un, este, una entrevista, no una entrevista, pero vi como un link el otro día que decía de que Elena vio un caballo en la calle sangrado y decidió abrir OnlyFans para rescatarlo, así de que como inventan. Sí, como su mamá. O sea, mi trayectoria, así fue, o sea, mi trayectoria de caballos ya era de las más grandes de México antes de abrir OnlyFans. Lo que pasa es que pues la gente, la verdad es que no me, no, no, yo no era tan reconocida. Claro. Me acuerdo perfecto, tenía que pagar el siguiente tráiler de alfalfa o de avena, me metí a la caballeriza de una yegua pinta que tengo, me senté en el acerrín y me puse a llorar, pero así de acántaros, o sea, me acuerdo que la yegua me chupaba la cara así, ya sabes, y dije voy a tener que cerrar el santuario. O sea, ya no, ya no, o sea, fue de verdad una época muy oscura. O sea, ya no tenía dinero, ya, o sea, veía mis caballos, aparte los caballos lo sentían, de que entraba a los carrales y se me acercaban todos los caballos. O sea, te lo juro que me consolaban. Y yo decía voy a cerrar, el proyecto me costó sangre, o sea, no, o sea, yo ya tenía una trayectoria, no sé si 270, pero 150 caballos rescatados. Y dije, pues ya mamó, güey. Ya sabes, de que no sé qué más vender, no sé qué hacer para que la gente me ayude y ya no tengo ingresos. Y un amigo me dijo de que abre OnlyFans y yo, no seas descarado, güey. ¿Sabes? De que como voy a abrir OnlyFans, no seas ridícula. Es como el meme, ¿no? Que te dicen, oye, pues ya cuando la cosa está medio cabrón. Ajá, de que pues abres OnlyFans y yo, no, mami. No cualquiera puede, ¿eh? Entonces si pudieras, también eso. Y sí que pude. Sí, no, uy, uy, que pude. Pero, pues sí, me dijo de que un amigo abre OnlyFans y yo, ya sabes, dije de que, güey, yo no me quiero encuerar, güey, ya sabes. Y dije de que no, no. Y pues a los tres días tuve que pagar el, el, el torto donde va a pena y dije de que, pues. A ver, ¿qué pedo? Sí. Ok, ¿y cómo, cómo empieza? O sea, porque dices, oye, güey, o sea, es que no sé, la verdad, me vas a odiar porque no estoy suscrito, pero realmente no. Pues te suscribes hoy. O sea, todos se suscriben hoy. Suscríbanse, que suscríbanse. Ajá, sí, sí, sí. Pero ¿cómo empieza realmente? Este, o sea, ¿qué dices? O sea, güey, voy a agarrar y me voy a tomar una foto. Lo que pasa, anuncié en redes de que todo, digo, yo ahí ya tenía una base de seguidores, no sé, 150 mil seguidores. En mis dos cuentas, ¿no? De Instagram y de Coacolandia y en Facebook 200 mil, algo así. Antes de OnlyFans. Antes de OnlyFans. Ok. Entonces yo digo de que, pues, oigan, ando, la gente nunca supo el nivel que yo estaba manejando de crisis, ¿ya sabes? Porque pues nunca me ha gustado, pues, como, como, como demostrar que no, que no lo estoy logrando, al menos, ¿ya sabes? Claro. Entonces, pues, yo solamente dije de que, oigan, estoy pasando, pues, por un mal momento, hay dos, dos, todo, voy a abrir OnlyFans, todo lo que recaude será destinado al rescate y rehabilitación de los caballos que ya tengo, pues, ahorita, yo tenía ya un año con puertas cerradas, o sea, yo no recibía un caballo hace un año, estaba obviamente en crisis, que voy a andar recibiendo caballos, este, y dije, suscríbanse. Primero, la verdad es que todo el mundo se burló de mí. Bueno, mi familia, mi mamá me bloqueó. No, 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 ok. O sea, mis hermanos, bye. Tengo un hermano que sí me decía, de que, ay, qué padre, haz cosplay, de que te ve muy bien, ¿sabes? Fue el único, mi medio hermano Jaime, sales dos. Este, sí, sales dos Jaime, que fue el único. Ah, eres grande, eres el único. Pero ahí en fuera, la verdad es que, pues, oye, o sea, hasta me desheredaron. Oh, ok, o sea, estuvo fuerte el madrazo. Estuvo fuerte. Oye, mi jefa me bloqueó, de que era una vergüenza para la familia. Yo les dije, pues, sí, yo les pedí ayuda. O sea, te digo, la gente, ni, ni, o sea, ni mi familia, ni la sociedad dimensionó lo que yo estaba dispuesta a hacer para sacar a los caballos de las calles y mantener a los caballos en mi santuario que ya tenía. Claro. Y te digo. Qué amor tan grande, te lo reconozco y. Fue mucho, es mucho amor lo que yo les tengo a esos animales. Te digo, la gente no dimensiona lo que yo soy capaz de hacer. Deja tú que me encuere. Me fui a pelear ahí con un vato a Jalapa, me metí a su casa, lo grité, tengo audiencia, estoy en campeonato de investigación, lo voy a meter a la cárcel. Tengo 16 caballos que me están costando 100 mil pesos al mes. O sea, ¿sabes? O sea, no, no, la gente no dimensiona el amor que yo le tengo a estos animales. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para seguirlo sacando de las calles porque lo merecen y porque nadie más lo hace, ¿sabes? Y al principio te digo, pues todo el mundo me funó. O sea, fui la burla de internet. Primero, la verdad es que la gente, uno, decían de que nada. Ya sabes, otros no creían. De que, pues otros, de que México no está listo para los OnlyFans todavía. O sea, tal vez otros lugares, no sé, Colombia, como Sudamérica o Estados Unidos, que son mucho más abiertos. Entonces, México aún sigue siendo un país un poco machista en algunos gremios como el del caballo. O sea, vaya, hablemos de la charrería, las escaramuzas. No, no, no. Claro. Las escaramuzas saben de lo que hablo. Interesante. La verdad es que la charrería tiene un tinte todavía un poco machista. Y no la charrería, el gremio del caballo en general. O sea, tanto el salto, el alta escuela. Pues es un gremio, pues un poco dominado por muchos hombres. Entonces, me acuerdo cuando hice el rescate de un caballo que se llama Rompope, que entre cinco charros le patearon la cara. Se me entregó el caballo, me lo llevé a Cocolandia y fue una guerra durísima en redes. Y pusieron, me acuerdo perfecto, un entrenador de escaramuzas. O sea, ese tipo vive de las mujeres charras, de las escaramuzas. Y puso, pudo más un par de chichis que el presidente de la Federación de Charrería Mexicana. Y dije de que soporta. Y la queso. Y la queso, ajá. Que ahí es donde yo creo que tú hackeas el sistema. O sea, siendo honesto, a final de cuentas el machismo de alguna forma beneficia o lo entiendes. Y lo utilizas a tu favor y eso es positivo. Porque a final de cuentas tienes un fin bueno, a mi gusto, que es rescatar caballo. O sea, creo que a veces es, uno de los grandes problemas que vive nuestra sociedad es la falta de empatía. Y más cuando son especies que no pueden hablar ni pueden decirte, oye, necesito esto, oye, no me pegues, oye. Y sí hablan, la gente no escucha, pero sí sí hablan. O sea, sí, a final de cuentas los animales tienen un sentido que puedes empatizar. Y creo que es muy, muy, muy cool lo que estás haciendo en ese aspecto. Pero, ¿realmente cuánto es lo que necesita una asociación? O sea, aquí me gustaría preguntarte tajantemente en dinero, digamos, cómo, de qué forma, digamos, que hay un político. Hola, amigos. Ajá, hay uno guapo mejor. ¿Cuánto es lo que necesita realmente una asociación? Es que yo, ahora, desde que abrí OnlyFans he rescatado como 45 caballos. Y yo tengo, y he rescatado, y mantengo a los caballos que me alcanza con lo que yo genero en OnlyFans. Ok. Pero si yo generara el doble, rescataría el doble de caballos. Y si yo generara 10 veces más, te pongo una sede en Guadalajara y uno en Monterrey. Y si yo generara 100 veces más, te pongo una sede en cada estado de México. Pero, por ejemplo, si tú ahorita tienes 100 mil, 100 mil lo que te cuesta un caballo al mes. No, no, no. Con los 50 caballos más o menos que tengo ahorita, con los que tengo varios hospitalizados, estamos hablando de 180, 200 mil pesos. ¿Los 50 caballos? De los 50 caballos porque tengo cirugías y hospitalizaciones este mes. ¿Pero 180 mil todos los 50 caballos? Ajá. Ah, ok, ok, está bien. Sí. O sea, digo ahorita 200 mil porque tengo cirugías. Suscríbanse a OnlyFans. Suscríbanse a OnlyFans. O donenme en efectivo un espejo, no sean culeros. Mejor para que no se lleven en tajada. Que también eso me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, yo te voy a ser honesto y te digo, no he estado suscrito, nunca he tenido OnlyFans. Siempre me ha parecido una cultura que estamos un poco alejados. Porque sí es, lo que dices es muy cierto. México no está preparado. Yo veía a, por ejemplo, vinieron unos amigos de Suiza hace poco a la casa de mis papás. Tuve un rato con ellos. Y los niños eran fans de una chava que es jugadora de fútbol de Suiza, que es súper conocida, que es modelo. Yo no la conocía. O sea, tiene 26 millones de seguidores en Insta. En el real ahí lo voy a poner porque no sé cómo, cómo se llama. Pero esta chava, pues, este, tenía OnlyFans. Dije, los niños que tienen, son suizos y que primer mundo y que todo el mundo se la mama a los suizos, la verdad. En todos los sentidos de emprendimiento, bancos de esto que saben todo de la vida. Agarraron, siguen a esta chava que tiene OnlyFans, ¿no? Son niños, ¿no? Y decía, sí, pero es que tal vez el OnlyFans está ocupado desde otra forma. Porque también eso es muy interesante. Yo no sé si sabías tú, pero la historia de OnlyFans se supone que empieza porque era gente que quería dar clases y que utilizaron la plataforma para que la gente pagara por esas clases y ya no cayeran como en el tema de YouTube de regalárselo y que los patrocinadores sean la gente que mete ads. Y las estrellas por así de... Exacto, ahí fue cuando llegó Mia Khalifa y dijo... Ajá, sí, dijo, me interesa. Creo que aquí paga mejor que en lo que me he intentado. Sí, sí, sí. Y cambió la industria y al OnlyFans, pues, es diverso. En países de primer mundo aún hay gente que lo utiliza así, ¿eh? O sea, hay gente que tiene su OnlyFans para dar clases. Sí, se hace de todo. Eso es muy interesante, pero en ese aspecto, ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo es que la plataforma subes el contenido? O sea, ¿cómo es que...? Yo nunca he estado realmente en OnlyFans. O sea, es como un Instagram. O sea, tienes un feed que, pues, posteas fotos. Yo posteo como cada dos días o algo así. Y aparte tienes un chat privado en donde, pues, realmente se vende la mayoría del contenido. Yo platico ahí con todos mis chicos y chicas. Y, pues, ahí se venden fotos por aparte y videos por aparte. Y, pues, platicas con ellos. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que me sigue en OnlyFans. O sea, ¿tú pensarías que es puro raro, pervertido, pidiéndome fotos de mis axilas o alguna cosa muy extraña? Y la verdad es que no. La gente que me sigue en OnlyFans se sabe los nombres de mis caballos. Saben perfectamente qué está pasando en el santuario. Todos me han preguntado por Wiener, que es el caballo que hospitalicé hoy. Es gente... Aparte, yo no hablo con nadie en mis redes, la verdad. O sea, tengo un equipo que maneja las redes de Coacolandia. Yo no respondo. En OnlyFans yo respondo. O sea, yo platico con la gente que me escribe. O sea, yo les mando fotos. Yo les pregunto de su día. Me mandan sus selfies. Yo tengo una relación personal con la gente que se suscribe a mi OnlyFans. Así que, pues, muchos se suscriben para hablar directamente conmigo. Y la verdad es que... Porque ese chat es como plus, ¿no? O sea, según yo como que... No, puedes chatear. Las fotografías y los videos se venden. Ah, ok. Se venden. Pero el chat, o sea, puede... O sea, no con todos platico porque no tengo tiempo. Aparte, así como de que, ah, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero con algunos sí platico ahí en esos momentos. Y diario me tomo unas horas para platicar con la gente de OnlyFans. Pero realmente eso está padre porque de alguna forma estas plataformas es como YouTube, ¿no? Que puede ser MrBeast y tener... No hay techo. O sea, puedes hacer videos loquísimos y generar millones de millones de dólares. Igual OnlyFans es lo mismo, ¿no? Imagino que la plataforma agarra un porcentaje de eso. La plataforma te quita el 20%. Ah, pues, está bastante legal. O sea, te quita más YouTube y Google y Facebook, ni te digo. Yo no sabía que te quitaba tan poquito, ¿eh? Pensé que te quitaba más. Pero qué padre que hagas eso porque de alguna forma generas una comunidad positiva dentro de una plataforma que tal vez, es lo que me gustaría preguntarte, es una tal vez burbuja un poco complicada, ¿no? O sea, no sé si te haya llegado... ¿Cómo han sido esos retos que has visto dentro de esta plataforma? La verdad que me ha ido re bien. Sí. O sea, no tengo nada malo que decirte, OnlyFans. O sea, vaya, la banda me pide cosas que yo no voy a hacer. O sea, yo no me masturbo de que mi cuca nadie la ha visto. Ok. O sea, yo no hago nada explícito. Ok. No sé si lo haga después. Ya sabes, pero hoy, pues, es como más como un desnudo como artístico, digamos, ¿no? Pero, pues, o sea, y tal vez no tan artístico a ratos, ¿no? Pero no, o sea, estoy con la pierna cruzada, digamos. Claro, exacto. O sea, como que hay modos, ¿no? Ajá, hay modos. Pon tú que eso sería así como de que, pues, ¿cuándo vas a enseñar la... Ya sabes de que, pues, ahorita no, compa. Hay una cosa que se llama Fit Finder. Igual no sé si lo has visto por ahí, que es como de que vendes tus pies. Que ahorita que haces esto de las axilas, creo que los pies más como como... Sí, pues, fíjate que no me piden tanto de pies. ¿De pies, no? Ok. O sea, y aparte yo juego mucho como con el rollo. Como, pues, de la chica vaquera, ¿no? De que obvio todo vato quiere ver a una chica vaquera. O sea, como... Sí, sí, sí. Pero también yo tengo un lado dominatrix muy marcado. Ok. O sea, y la gente que me sigue, yo digo, yo soy tacones de dominatrix, ¿sabes? Me gusta mucho látex. O sea, la gente que me sigue sabe. Aparte, pues, ahorita porque como que de un tiempo para acá decidieron puros niños seguirme por el tema de los animales. Entonces ya soy más cuidadosa en Instagram. Pero antes me subía de dominatrix y con un fuete y sin tema. Y subía mis mordazas, ¿sabes? Y así. Ahorita ya cuido un poquito más mi contenido porque me sigue mucho niño. ¿Qué es eso? Es importante. Al final de cuentas creo que tienes una línea ética que muchas personas que están dentro de estas esferas que son muy complejas no la han tenido, ¿no? Y empezaste esto. Es que esto hay que dejarlo muy claro. Porque hay gente que dice pura mamada y te juro que yo lo veo con los clips. Que los robo. O sea, luego que te pego un TikTok y ya sabes que comentan cualquier pendejada. Más allá de que soy un blanco privilegiado haciendo un podcast. De que tú empezaste en el tema de la asociación, ¿no? Primero. Luego haces OnlyFans. Y lo haces de una forma ética porque al final de cuentas todo financia tu asociación. O sea, hay gente que hace OnlyFans por otras cosas. Y es muy respetable. A ver, es muy respetable. Si tú que me estás escuchando estás haciendo OnlyFans muy cool y todo. Pero me da mucho gusto que haya gente como tú en este mundo. De verdad que eso está muy, muy interesante. Y fíjate que te digo que al principio la verdad que la sociedad me funó. O sea, todo mundo se burló. O sea, la gente demeritó mi trabajo por tener OnlyFans. De que nada más esa vieja se encuera. De que qué vas a ver de caballos. De que bro, tengo desde el año de vida. O sea, hace mucho más que tú, ¿sabes? Entonces al principio como que la gente demeritaba tanto mi causa como mi capacidad para hacer ciertas cosas porque tenía OnlyFans. ¿Ya sabes? Y eso es lo que luego pasa un poco. De que esa chica vende contenido sexy de que obviamente es como airhead. ¿Ya sabes? Claro. Y la realidad es que no. No me hace ni más ni menos digna tener OnlyFans. Y no me hace más ni menos capaz en el gremio de los caballos tener OnlyFans. ¿Sabes? Pero ahora no sé qué pasó últimamente. Que parece que la gente y la sociedad me dio como permiso de tener OnlyFans. Porque rescato caballos. O sea, me ponen señoras de que ya suscribí a mi esposo a tu OnlyFans. ¿Ya sabes? ¿Qué pedo? Sí, 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 sí. O sea, me ponen... O pues vaya señor. O sea, gente de familia. Ya sabes, así pues cristianos. Ya sabes, me ponen comentarios de que... O que este mes vendas mucho en tu página azul y que salves muchos caballos. ¿Sabes? O sea, como que pareciera que la gente me dio chance. Y al principio, pues tal vez como que la chica de OnlyFans de que hoy mi trabajo es tan grande que soy la chica de los caballos y que hace OnlyFans, ¿sabes? Pero la gente me ve en la calle y nunca me han gritado la chica de OnlyFans. Siempre es de que, ah, Elena, los caballos, Coacolandia. De que he hecho algo con los caballos que ha marcado tanto los corazones de la gente y de los caballos que soy reconocida por los caballos, no por el OnlyFans. Claro, tú no agarras que, te digo, es muy respetable lo que tú dices, es más digno o no. O sea, al final de cuentas, o sea, te hace digna. O sea, al final de cuentas, no importa eso. Pero tú agarras este tema de hacerlo por una causa, ¿no? O sea, hay muchas personas que están en OnlyFans que lo hacen porque quieren una vida más arriba en la pirámide socioeconómica. Y tú lo haces más como con un fin social. Y yo creo que por eso todo el mundo te lo admira. Sí, y al principio te digo que no. Pero ahora sí. O sea, la gente dice, es lo que si las chicas las hacen para comprarse zapatos de Gucci, que esta morraloga va a salvar caballos moribundos de que no manches. Tomen una buena decisión. Si se van a suscribir. Sí, sí, claro. De que oigan, ayudan a los caballitos y dieran una vaquera sexy, no manches. Claro. Es como de que, bueno, compro esto para ayudar a las tortugas, a que no les pase esto. O realmente, este, nada más porque... Sí. O sea, al final de cuentas, creo que eso está padre de tu marca. Y sabes qué pasó, que la gente se dio cuenta que lo estaba invirtiendo en los caballos. O sea, cuando yo abro OnlyFans, primero de que ratera vas a ser, no sé qué, de que solo dices, ya sabes, así como una serie de cosas, pues como de hate, de que todo mundo dudó de lo que estaba haciendo. Pero luego me dijeron de que se acaba de traer 12 yeguas de tonalá y se fue juicio. Ya sabes, de que, de que, ¿cómo listo? De que tal. De que, güey, la mola rescató, ya sabes. Tengo, o sea, he rescatado un chorro de caballos. Ya con 12, o sea, ya casi 40 caballos desde que abrí OnlyFans. Me cambié de rancho, construí caballerizas. O sea, de que la realidad es que he hecho muchas cosas desde que abrí OnlyFans y la gente lo nota. Entonces, yo empiezo a crecer en redes, pues porque empiezo a hacer muchas cosas porque tengo dinero. Ya sabes. Entonces, como que la banda dijo de que, creo que sí. Ya sabes. Creo que sí lo está haciendo. Creo que sí lo está utilizando para sus caballos. Sí, no, no es el mame. Sí, no, no. Y aparte yo llevaba un año con puerta cerrada, pues así, de que, pues, sin hacer nada en nada. Porque, pues, no tenía dinero. Estaba empeñando hasta la risa. Este, y, pues, te digo, pues, abro OnlyFans, empiezo a generar dinero. Y, pues, la banda dice de que lleva 30 caballos rescatados, ya sabes. Claro. No, y qué padre que también compartas eso. Porque hay gente que no entiende eso de no compartir, no de boobs, que no compartiste todo el tema de lo que haces. Porque hay gente que se queda nada más con los 90 malditos segundos que aparece tu TikTok por ahí en sus nubes. Y eso es un problema. Es un problema serio de la posverdad. Es un problema serio de tanta información que tenemos. Pero, al final de cuentas, la única forma de combatirlo es seguir en tu misma narrativa trabajando en lo tuyo, en privado, para que cuando después llegue el madrazo, la gente entienda qué eres y qué es lo que pudiste lograr, ¿no? Y, al final de cuentas, es una misión muy buena. Pero quería preguntarte aquí, digamos, me imagino dentro del esquema, digamos, de OnlyFans, pues, ha habido gente también que se ha presentado como con otros intereses dentro de eso. Pero, ¿tú cómo manejas eso? Pues, vaya, hay gente que se ha metido para filtrar mi contenido, como todo, para lucrar con mis fotos, para bajar mis fotos y venderlas. Pues, como toda chica, yo creo que, pues, pasa con la filtración de contenido, ¿no? Pero, pues, yo tengo una agencia de OnlyFans, estoy con ellos y, pues, me ayudan como a bajar las cosas que se filtran. Que, pues, te digo, tampoco es que ni se filtra tanto y, pues, tampoco es que ando, pues, enseñando tanto para que la gente ya no se suscriba, ¿ya sabes? Lo que me gusta de ti, como que, de alguna forma, tú estás en tu narrativa y, o sea, te digo, no he visto ninguna de OnlyFans, perdóname, pero, este, o sea, sales con un caballo, yo creo que a lo mucho, no estás como que haciendo cosas en esa materia sexual y eso está padre. Porque, al final de cuentas, es la idea de tu marca, ¿no? Rescatar caballos. No es, este, soy la más buena. Sí, no. No, aparte, pues, te digo, como que ahorita, no sé de cuándo para cara, pero, pues, como que me he hecho muy familiar. O sea, te digo que los, o sea, el otro día fui a un evento ahí de la inauguración del Valle de las, de las Catrinas y se acercó una niña, estaba yo en la tarima, me invitó a la presidenta municipal, la que era mucha redna, y se subió una niña y me abrazó y me dijo de que de grande quiero ser como tú y me abrazaba. Y bajaba y los niños, no sabes cómo me jalaban, de que yo quiero ser como tú cuando sea grande, de que yo quiero rescatar caballos. O sea, no es de ninguna mamá de que tiene OnlyFans, quítate, ¿ya sabes? Y es lo que te digo, como que, pues, la realidad es que yo lo anuncio a veces en mis redes de que, oye, suscríbanse, recuerden, pero ya no utilizo mis redes como antes que me valía gorro, de que ya soy muy consciente en el impacto que se tiene, pues, sobre los niños, ¿ya sabes? Entonces, oye, yo doy cursos de niños, ¿ya sabes? O sea, sobre empatía animal. O sea, los niños son mi futuro, tu futuro, el futuro del mundo. Y, pues, ahora sí que hay que cuidar a los niños, ¿sabes? Entonces, yo le he bajado. Antes, pues, era mucho más grosera. O sea, decía verga más veces que güey. O sea, yo era muy grosera y ahorita, pues, procuro ya no ser tan grosera. Pues, ¿ya sabes? O sea, porque intento ser un poco más familiar. Voy a sacar ahorita un calendario, de que saco mi calendario, pues, un poco más sexy. Saco el calendario familiar también para los niños que seguramente quieren su calendario de Coacolandia. O sea, ¿ya sabes? Y, pues, estoy intentando, pues, también, pues, soy bien peleonera. O sea, y mi personalidad, pues, es muy irreverente, ¿sabes? Entonces, he intentado, pues, como que… Y también soy muy hereje, ¿ya sabes? Entonces, como que muchas cosas que he intentado, pues, como bajar, porque, pues, sé que mucha gente, pues, me ve y como que intento como que ya no ser como tan como solía ser antes. Sí, porque decías que tal vez dentro, digamos, de tu adolescencia así, viviste como una infancia muy… Bueno, no una infancia, una adolescencia más rebelde, ¿no? Muy. Donde te llevabas con gente más grande. Muy, 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 muy. No, y aparte a mí me encerraron en todos lados para que se me quitara lo que nunca se me quitó, ¿ya sabes? O sea, no sé, yo de chica, pues, me empecé a tatuar muy chica. Pues, yo soy bisexual. Siempre me han gustado las chicas. Ok. Este, siempre me han gustado, pues, los hombres mayores. ¿Ya sabes? Como que cosas así y muy… O sea, a mí me decías blanco y yo te decía negro, ¿ya sabes? O sea, entonces, cualquier autoridad, pues, tanto mis papás o la escuela o lo que fuera, o sea, me decían algo y yo decía chinga tu madre, ¿ya sabes? Entonces, me corrieron de todos lados y, pues, mis papás ya no sabían qué hacer conmigo. Y, pues, mira, ni la bisexualidad ni nada, no es gripa y no se quita, ¿ya sabes? Claro. Así, entonces, pues, me mandaron como unas escuelas muy militarizadas para que yo, pues, como que me reformara. Y a mí, pues, te digo, los tatuajes, los aretes, todo me ha gustado desde muy chica. Entonces, pues, así. Y ahora estoy toda tatuada. ¿Ya sabes? O sea, empecé con tatuajes chiquitos así de que enciérrenla y mírame. ¿Ya sabes? O sea, por lo que me encerraron de chiquita, pues, ahora estoy mil veces peor, ¿ya sabes? Y qué soporte. Y la queso. Ajá, sí, 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 sí. Pero, al final de cuentas, a ver, eres una empresaria, porque lo eres, de una AC, que es algo muy cabrón. O sea, hay gente que es empresario de muchas cosas, emprendedores, gente que viene y va en este mundo del medio entre freelance y esto y lo otro. Yo recico, no lo soy, hago una moral, ¿qué hago, no? Eres alguien que ha logrado un mensaje para la trascendencia, no se ha quedado en lo mismo. Y eso está muy, muy interesante porque me gusta que haya gente como tú. Te lo digo así. Que hackee el sistema, que rompa un poquito más las formas de lo estereotipado, del camino, ¿no? Aquí hemos invitado a todo tipo de gente, pero siempre han cubierto dos líneas muy importantes, y esto es lo que me gusta de este podcast, que comunican y emprenden. Y si tú no comunicas, si tú no emprendes y si tú no aprendes del resultado de ambas, no vas a lograr nada. Y no vas a lograr la trascendencia que quieres. Y creo que tú lo estás logrando, lo has logrado, haz lo que pase. Yo creo que viene mucho más camino. Y creo que aquí has enfrentado también muchos retos, ¿no? Llevas desde 2019 ahí. ¿Cuál han sido los retos más grandes que has enfrentado y cómo lo has afrontado? Es que todos los días son un reto. O sea, te voy a decir mi día de hoy. Me levanté como a las 6 de la mañana. Iber al gimnasio, ya me estaba tomando mi pre-entreno, y vi una denuncia de un caballo que estaba ya completamente desplomado en los huesos. Y un tipo lo estaba pateando y lo estaba pegando con un látigo para que se levantara un caballo de una carreta ahí en el campo de Atlixco. Entonces, ahí me comunico. Pues me quedo sin ir al gimnasio, no pasa nada. Me comunico con el ayuntamiento, con el Instituto de Bienestar Animal. Agarro mi camioneta. Voy, no tengo remolque ahorita en Coacolandia. Entonces, voy el camino para allá intentando comunicarme con la autoridad. Porque yo sin la autoridad no puedo hacer nada porque es avigiato. O sea, yo no me puedo robar. Yo no puedo llegar y robarme un caballo, ¿sabes? Entonces, todos los caballos de Coacolandia son decomisados o asegurados o entregados voluntariamente. No se puede de otra manera porque es robo de ganado y es penado. Entonces, comunicándome con las autoridades que no me contestan. Luego ya como a los 40 minutos ya me contestan por parte del Instituto. Entonces, ahora consigo un remolque. Voy por el remolque. Llego por el remolque. No está el remolque. Consigo otro remolque. Viene atrás de mí. Llego al lugar. Ya llego con unos veterinarios. El caballo está tirado. Pásale dos sueros. Ya no hay tres sueros. Ve a la clínica. Tráete un suero. Veo que el caballo está mal. Necesito un hospital. No lo puedo llevar a Coacolandia. Empiezo a ver lo de Coacolandia. Me empiezan a llamar del otro caballo que ya tengo que hospitalizar en la UNAM. Entonces, digo de que hoy tengo que regresar. Tengo que mandar el caballo para allá. Tengo mil mensajes, mil llamadas en las redes del hospital que va a recibir al caballo que está tirado. Entonces, yo de que otra no sé qué. Empiezo como a entrar en crisis. Luego el caballo no se quiere subir al remolque. Entre ocho personas lo subimos. Mientras subo al remolque me empieza a llamar el del hospital también. Que qué vamos a hacer. Que no sé qué. Blah, blah, blah. Le respondo. Todo el caballo se manda al hospital. Lo llevan unos de mi equipo al hospital. Me subo a mi camioneta. Llego a Coacolandia. Embarco al otro caballo. Al otro hospital de la UNAM. Siete personas subiéndolo porque el caballo está trastornado. Entonces, no se quiere subir al remolque porque seguramente piensa que lo voy a regresar al maldito lugar de donde lo saqué. Aparte, está ciego de un ojo. Tardamos, te digo, como una hora. Lazos. Todo. Luego reviso todo el peso de los caballos. Porque una vez al mes van por parte de ADM a ayudarnos a revisar a todos los caballos. Revisamos a todos los caballos. Viene un chico de gato pardo a hacerme una entrevista. Estoy ahí. Luego soltamos a todos los caballos que estaban encuarentenados. Luego me hablan a decir que hay un problema con otro caballo que tengo en una clínica. Luego estoy también en un tema legal que tengo que ir a atender a una audiencia que un vato que demandé de unos caballos. Tengo que ir a la audiencia el 27. Luego también empiezo. O sea, como que todo el tiempo estoy como en un proceso de solucionar cosas. O sea, yo desde que abro los ojos, por eso me despierto tan temprano. Porque en vez de volverme a dormir cuando pelo el ojo a las 6, 5 de la mañana, empiezo de que tengo que ser el ojo del caballo, no sé qué, bla, 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 las pacas. Luego aparte, pues obviamente, ¿de dónde va a salir el dinero de hoy, no? De que entonces tengo que mantener todo lo que yo hago durante el día. Tengo que encontrarme mis dos horas, jodido, para hablar con la gente de OnlyFans, para sacar contenido. Aparte de eso, soy creadora de contenido y no solo sexy. Soy creadora de contenido de TikTok. El contenido de TikTok es diferente del de Instagram y no puedo subir el mismo de Instagram a Facebook. Tengo que grabar todo lo que grabo durante el día. En TikTok tengo que subir tres videos al día, si no me quita el algoritmo no sé qué carajos. En Instagram tengo que dejar descansar, entonces me atraso el contenido que subí en TikTok y ya se me atrasó. Ya me llegó otro caballo, ya no subí el pasado. Así es todos los días. Entonces, la verdad es que todos los días son un reto. Luego, como que cierro los ojos en la noche y digo, ¿en qué me metí? Y aparte, empecé a monetizar redes hace poco. Yo, la verdad es que, ¿cuántos años tengo para vender fotos sexys? ¿Sabes? Los caballos viven 25 años. O sea, yo no voy a tener 50 años y voy a estar, digo, si las compran, pues las vendo, ya sabes. Pero seamos francos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda en OnlyFans? Entonces, todos los días estoy pensando que necesito hacer OnlyFans sustentable antes de que se me acabe la belleza. Porque si se me acaba mi belleza física, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues estoy buscando qué hago, cómo genero. Ya empecé a monetizar redes, pero si yo dejo de publicar en redes un día, pues baja mi monetización. Entonces, todos los días estoy un poco alterada de toda mi vida, ¿sabes? Aparte, pues no vendo chicles. Tengo caballos lastimados que necesitan una atención médica carísima. Entonces, pues mi vida es un puto estrés, güey. Sí, sí lo siento, pero está, bueno, le digo, eso es lo que es una vida de un emprendedor. Eso es lo que es la vida de un empresario. Eso es la vida de alguien que está buscando una trascendencia y que lo está logrando. Porque, pues qué fácil, ¿no? Vivir y existir. O sea, y decirte, güey, tuviste... Y eso es lo que, a final de cuentas, yo admiro de ti, de tu rebeldía. Que dijiste, güey, no me voy a quedar con el estereotipo de no tener que luchar estas batallas. Escogiste difíciles, sí. Pero estamos haciendo algo interesante. Tú le estás haciendo algo muy interesante. Y la verdad que es admirable. Suscríbanse, de verdad. Sí, suscríbanse a los fans, de verdad, ayuden. Sí, sí, realmente creo que a final de cuentas estás haciendo algo trascendente para una especie que lo necesita. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, te lo reconozco. Y escucharte en este estrés es normal. O sea, la mayoría de gente que creo que lo vive, pues no es sencillo. Pero lo tienes muy claro. O sea, esto que me dices ahorita, por ejemplo, de cuánto tiempo tiene Lifetime Value mi OnlyFans. O sea, yo no escucho a Carly Ruiz pensando en eso. O sea, yo escucho más otra talla doble 3D o no sé qué más allá de por ahí. O sea, eso me gusta de ti. Y creo que ha sido un reto, pues bueno, importante que ahorita tal vez sea como más delegar. No sé cómo tú lo veas. O sea, en este momento, más como también en ese tema empresarial, necesitas mucha gente comprometida con tu visión. Mira, tengo, vaya, mi mano derecha se llama Juan Daniel Jiménez. Sin él, no sé qué haría. Pues mis caballerangos. Ajá, saludos, Dani. Pues mis caballerangos son bien importantes. Tengo médicos también que me echan mucho la mano. Ya no hago todo antes. O sea, como antes no tenía dinero para pagar una nómina tan grande, pues ahora sí que me chingaba, ya sabes. Pero ahora, pues cada vez se hace más grande la co-comunidad, ¿sabes? Este, ahora, pues no solo me apoya, pues mi equipo que le pago en la nómina, sino pues cada vez tengo más gente en redes que me apoya tanto haciendo donativos, este, de diferentes maneras. Cada vez, es que el tema es que yo no soy la loca de los caballos, ¿ya sabes? O sea, tengo una comunidad, tengo un movimiento detrás de mí que me respalda. Solamente ocupaban una cara, ¿sabes? Porque detrás de mí hay gente, pues, inconforme. Y ya no son solo los perros y los gatos, de que los caballos tienen voz y soy yo, ¿sabes? Este, y detrás de mí hay mucha gente. O sea, no es solo yo y mi equipo y mi mano derecha, de que hay cientos de personas involucradas detrás de un rescate, ¿sabes? O sea, no soy yo, solamente soy la cara del movimiento de gente que está por encima de todo el amor del mundo por los caballos, ¿sabes? Y normalmente yo digo de que, bah, rescato caballos. Y la banda es de que, ¿cómo que rescatas caballos? ¿De dónde los rescatas? Pero cada vez es más conocido de que ya se está hablando de los caballos y ya se está hablando del rescate de caballos. Antes de que yo existiera, la verdad es que nada. Pero como que, pues, no sé qué pasa con el OnlyFans, que la gente me puso atención al Chile, ¿sabes? O sea, antes del OnlyFans, yo tenía, te digo, 260 caballos rescatados, nadie me peló. Después del OnlyFans, no sé si fue el morbo, le encantó a México. O sea, fui noticia nacional durante tres meses. Todos los días recibí Televisa, TV Azteca, Leraldo, Vanguardia. O sea, todos los días recibí medios, chica, abrió OnlyFans para salvar caballos. De haber sabido que lo único que necesitaba era encuerarme, o lo hubiera hecho hace tres años y ya tendría mucho más caballos rescatados, ¿sabes? Pero fui noticia nacional por eso. Y la verdad es que ahora tengo mucho más fuerza que la que tenía antes. Fue por el OnlyFans que me di a conocer, ¿sabes? Ahora me apoya gente dentro y fuera del OnlyFans. Pero ahora me apoya la gente y te digo, ahora soy un movimiento, o sea, de gente inconforme con el maltrato a los caballos. Antes, pues tal vez como que era ahí una loquilla que parece gallo de pelea. Claro, le dio imagen, al final de cuentas eso. Así es. Y eso es bueno porque al final, o sea, encontraste una línea rara, la neta, para poder financiar lo que es tu proyecto y no está mal. Y quien te critique tarde o temprano lo entiende, porque entiende el amor que tú le tienes a este proyecto. Sí. O sea, esto ahorita que me platicas de lo familiar, que no sé, ahorita espero que esté bien. O sea, creo que es algo bien difícil, ¿no? O sea, cuando tu familia a veces no cree en tus proyectos, es complicado. Pero que tú lo estés tomando así, creo que es increíble. O sea, realmente te lo admiro. Creo que el reto más grande es eso, ser congruente, ¿no? Y que la gente te crea de lo que es el amor que le tienes a un proyecto. Sí, y los amo. O sea, y los amo. Y la verdad, la mayoría de la gente sabe que los amo. O sea, la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que los amo. Pero con los rescates que yo hago, me genero muchísimos enemigos. O sea, aparte de todo lo que te digo que me genera estrés durante el día, o sea, es de que mensajes por Instagram de que, pues, el día que pases por aquí te vamos a matar, te vamos a violar, te no sé qué. Tengo denuncias ya con la policía cibernética. O sea, me han amenazado de muerte, ¿sabes? O sea, porque, o sea, yo nunca pensé que rescatar caballos iba a ser una línea que corriera peligro mi seguridad, ¿sabes? Pero cuando rescotea, rompó el caballo charro, oye, me amenazaron de muerte tres meses seguidos. Entonces, pues, encima de todo tengo que... Es que lo que pasa es que la gente no soporta que una chica se mande sola, que aparte venda fotos encueradas, y que le quite un caballo a los charros cuando en la charrería siempre había sido intocable, ¿sabes? Oye, yo hice que lo suspendieran a las personas que maltrataron al caballo. Les quité el caballo. O sea, la charrería antes nunca se había decomisado un caballo porque lo habían maltratado. O sea, marcó un precedente. Yo fui y le quité 16 caballos, un culero que los tenían en los huesos en Jalapa, los suspendieron de la Federación Mexicana de Salto, de la FEM, le quité a sus caballos y lo voy a meter a la cárcel. Ese güey me va a estar haciendo vudú ahorita, ¿sabes? O sea, realmente... Te protegemos con el mate. Sí, no manches. Y así, por donde voy, que quito caballos, me acaban odiando. O sea, ese vato de tener... O sea, todos los caballos que yo he retirado han de tener pesadillas con mi voz. O sea, me han de ver y decir, maldita bruja. ¿Ya sabes? Es que yo creo que es un reto, es un duelo. Al final de cuentas, eso que tú estás enfrentando. O sea, meterte en una AC o en una ONG es como tres pedos grandes. Hacer conciencia, el tema de que te crean. Porque no solamente es hacer conciencia de que está el problema, es que tú vas a ser el héroe que vas a salvar ese problema o que tienes una misión de hacerlo. Y los pinches enemigos, ¿cabes? O sea, porque hay gente que se hace beneficio con eso. Con ese maltrato hay gente que se hace beneficio. Muchísimas asociaciones que lucran. Vaya, me queda clarísimo. Sí. Entonces, realmente que me es sorprendente que hagas eso. O sea, hay gente en este mundo, te diría, o sea, ya ni siquiera quiero comentarlo, pero alguna vez me tocó una persona que le quedó debiendo un estacionamiento de donde yo hice el servicio social, imagínate. O sea, hay gente que dice, no, no, no. Es muy atroz a veces el mundo en ese aspecto. Creo que hay que tener lo que decía Kervin, que qué bueno que también hayas visto ese podcast porque es muy padre esa filosofía que ustedes manejan. Creo que es la misma, ¿no? Hay que ser duro cuando tienes que serlo y hay que ser suave cuando hay que manejarlo. Pero esa fue la frase de Kervin. Me gustaría saber cuál es la tuya. Ahorita que ya empezamos a cerrar, nos puedas dejar un mensaje motivador. Y no tal vez a las personas porque tú has notado en este mundo que a veces, por más de que tu intención sea directa de esto es lo que quiero hacer, apóyeme, la gente no lo entiende. Más a la Elena, tal vez, más joven. ¿Qué le dirías? ¿A la Elena más joven? A la Elena que tenía esta misión, que dijo Coaculandia, cuando empezó. Tal vez antes de lo que pasó emocionalmente y personalmente. O talería de que agárrate. Ya sabes, así viene una montaña rusa y vas a tener que pelear con garras, uñas, sangre. O sea, porque agárrate porque viene durísimo, pero va a ser lo más increíble que vas a lograr hacer en tu vida. Aparte, te digo, yo de chiquita amaba los caballos. Si yo de chica me viera ahora, me dan ganas hasta de llorar. O sea, de verdad que me he roto el lomo salvando a los caballos, ¿sabes? Y nadie ha querido más a los caballos que mi yo de chica, ¿sabes? O sea, de verdad, no tienes idea cómo los amo. O sea, yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por esos animales. Y te digo que la gente no dimensiona. Por eso fue el OnlyFans, fue algo como muy escandaloso. Y si no hubiera funcionado el OnlyFans, yo no voy a permitir que bajo mi existencia en la vida, se maltraten y se abandonen a los caballos, ¿sabes? Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para salvarlos y para darles el cariño que el humano no les ha dado. Y es lo chido de Coacolambia. O sea, yo le quiero regresar la libertad a los caballos que el humano les arrebató. Y hasta el día que me muera lo voy a seguir haciendo y haga lo que haga de la forma que lo haga. Mucha gente no está de acuerdo con mis modos, pero ¿qué tal mis resultados? Y los resultados, Álvaro. Así es. Y se nota en tus ojos. Ahorita que veo esta pasión que tienes, o sea, con ganas de llorar, de decir, este es mi... Es lo mío. O sea, los animales están aquí con nosotros, no para nosotros, ¿sabes? Los caballos han servido al humano a lo largo de la historia toda la vida. Es hora de que a los caballos se les reconozca. Es hora de que se hable de los caballos. Y es lo chido que lo estoy logrando. De que por el OnlyFans, por lo que tú quieras, pero hoy se está hablando en los medios, en los programas, en los podcasts, en los podcasts, se está hablando de los caballos. Y esa es mi misión. Y si me matan ahí en un rescate, que haga lo que sea, mira, yo me morí. No, toca madera, toca madera. Haciendo lo que yo quiera, ¿sabes? Que no pase, que no pase. Sí, no, pero es eso. Ya se están hablando de los caballos. Y es lo chido. Lo estoy logrando. O sea, estoy logrando que tú sabes hoy que los caballos se rescatan y que hay una vieja loca tatuada que los rescatan, que sus modos serán cuestionables, pero se está hablando de los caballos, ¿sabes? Y es todo lo que quiero, que la gente reconozca, respete, quiera, cuide a los caballos. Y se está logrando. Y aparte, la gente cuando, o sea, la gente ya sabe que hay alguien, ¿sabes? O sea, yo cuando llego a las competencias, o sea, escucho de que la que quita caballos, ¿ya sabes? O sea, la gente al menos en frente de mí no toca un caballo porque saben que se los va a quitar, ¿sabes? Entonces yo llego a lugares, aparte yo voy carreras de barriles, o sea, yo voy a todos lados. A mí me gusta el ambiente del caballo, pero saben que cuando llego nadie puede tocar a su caballo, ¿sabes? O sea, estoy marcando un precedente que yo le doy miedo a la gente. O sea, yo le doy miedo a la gente que maltrata caballos, ¿sabes? Por eso me odian. Y por eso me amenazan. Porque yo marco un precedente. Y pues así, y es, y a mí me encanta, o sea, de que, ay, la vieja es aquí. Me encanta, me encanta. Mira, témanme. Porque se los voy a quitar, ¿sabes? Pues sí, claro, porque estás contra una lucha. Digo, estás en una lucha. Al final de cuentas, contra algo que está mal y que no es fácil. Y que tienes que tener eso que justamente lo que decía la frase, ¿no? Del horseman. Es tener que ser duro cuando tienes que ser duro. Vaya, qué lindo, Elena. No sé si hay algo que te gustaría dejarle a alguien en específico o un mensaje más para alguien que esté como... Yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene este tema ahorita que platicábamos, ¿no? De las asociaciones civiles que están buscando emprender, que están buscando hacer algo. ¿Qué le dejarías a esa persona que quiere rescatar caballos, a esa persona que quiere rescatar X o Y cosas? Pues que no se rindan. O sea, y no, ni en rescatar caballos, en general, en ayudar a los animales, cada vez necesitamos más, ¿sabes? O sea, somos pocos en el mundo que realmente ayudamos a los animales y estamos dispuestos a todo por ellos, ¿sabes? O sea, de que necesitamos más de este lado, de que si te vibran los caballos, no solamente seas amante del deporte, ni amante de la disciplina ecuestre, de que seas amante de los caballos de verdad. Los caballos sienten igual que tú, igual que yo, sienten placer, sienten dolor, melancolía, lloran cuando se va su yegua, o sea, son animales súper sociables de que no hay que esclavizarlos, no hay que privarlos de su libertad, hay que darles algo de regreso de todo lo que nos han dado a través de la historia, ¿sabes? Los caballos merecen todo, o sea, hay que empezarlos a cuidar, a respetar, y les repito, los caballos no están aquí para nosotros, están aquí con nosotros. Vaya, eso está fuerte, hay mucha gente que es animalista que no entiende totalmente eso y me da mucho gusto que tú sí tengas como claro ese panorama, qué gusto haber tenido una mujer emprendedora en el programa, el gusto es mío. De verdad que, vaya, qué placer. Elena, por último, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo encontramos tu OnlyFans? Te podría decir que, aparte del OnlyFans, recibimos visitas, quien nos quiera visitar, recibimos visitas de domingo a jueves, tiene un costo de recuperación de 200 pesos, recibimos donativos en efectivo, en especie, ahora sí que, quien nos quiera ayudar, mi belleza se va a acabar, ¿sabes? Entonces, necesito, por favor, manda que se sume fuera del OnlyFans también, pero en OnlyFans me pueden encontrar como Elena Larrea, le ponen Elena Larrea en Google OnlyFans y ahí sale, en mis redes, eleni.icoacolandia, están mis links abajo que los llevan a todos mis redes, mi TikTok, mi Facebook, todo, ahora sí que, estoy muy en internet. Me da gusto, me da gusto, porque al final de cuentas creo que democratizamos la comunicación, eso es lo que hicieron las redes sociales, es lo que me gusta y más allá de ello, pues democratizan, también las haces, hay una forma ahora más fácil de poder hacer un crowdfunding para poder lograr algo que cambie el mundo y qué bueno que tú lo estés haciendo, qué bueno que tengas esta misión, de verdad que qué gusto y bueno, pues hasta aquí el podcast, de verdad que, gracias Elena. Gracias a ti por la invitación. Gracias por abrirte, por permitarnos comprenderte porque mucha gente se queda, te digo, con muy poco de las figuras públicas o de las personas que empiezan a hacer ruido porque ven dos, tres malditos TikToks. Quédense en los podcasts completos, esto es lo que pasa, es lo que pueden llegar a motivarse, es lo que pueden encontrar de historias extrañas y lindas como la tuya. Gracias. Pues bueno, yo estoy en redes sociales como el Eric Núñez y pues bueno, de verdad que ha sido un gusto haber tenido el podcast contigo. Gracias, 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 ahí te espero en Coacolandia. Ahí estaremos en Coacolandia. Gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.